¡Así se va a ir a la cuna del monte rey! Eh, Tercos, cruzimos los TAR, locos. Ni siquiera te esperaron, culo. No más me es, güey, yo no sabía, güey. ¿Ves? Por andarle pegándole a la mamada, jugándole al malandrito. Ya le c***aste la vida a toda tu familia. Y no quiero que te comuniques con nadie. Sí, ¿quién habla? Eh, quiero mandar un saludo por mi raza. Cómo no, con todo gusto, carnalito. ¿De dónde nos llamas? Acá de Nueva York. Caray, qué internationals. Esta apaga la canción, ve. Vamos a bailar. 16. ¿How old are you? 17. ¿Tienes otro lugar donde ir? Ahí lo veo. Es una luna. Hacer una manera que puedo tomar una foto de tu foto justo así. ¡Ey! ¡He no se ha hablado en inglés! ¡Gracias!